Doña Carmen, su esposo y su nietecita llegaron a la independencia muy tristes para pedir ayuda. La edad, pero sobre todo problemas de salud, son un gran obstáculo para buscar trabajo. El jefe de la familia llevaba el pan cada día, buscaba botellas o cartón, pero ahora es muy difícil porque su vista ya no funciona y comprar unos lentes es muy complicado, mucho más realizar una operación. Él junta botellas, papel, nomás que como lo operaron de su ojo le dijeron que no anduviera en el sol y ahorita nomás, pues, ahí hay, pues junta por ahí, pues sale para el atorio, para un pan o así. Allá, sí, andaba haciendo la lucha, allá poquitito, ya, o sea, como al tiempo. Pues por ahí me iba cuando andaban un cartoncito y me lo arrimaban ahí y yo, que sea la lucha de amarrarlo y yo. Es una pequeña familia, pero con una enorme necesidad. Su mayor preocupación es darle de comer a su nieto y darle una buena educación, quien prácticamente es su hija, porque son ellos quienes se han encargado de criarla desde que era una bebé. ¿Por qué? Porque desde chiquitita la tenemos, la estamos criando, la criamos y, pues, la echamos al kinder, a la escuela y, pues, nos han ayudado mucha gente también. ¿Tienen para comer ahorita estos días? ¿Cómo le hacen para comer? No, ahorita no, por eso venimos. ¿Los gastos de la casa, los servicios, cómo le hacen? Pues, ahorita no hemos pagado ni nada. Tiene mucho para ver, veo borroso. A las personas ya no los veo de lejos. Tengo que... ¿No tienen lentes? No. ¿No pueden? A ellas les hicimos lo posible porque está mal de un ojo y hicimos lo posible de pasar esos lentes. La ayuda llegó rápido para esta familia. El señor Jorge, o como todos lo conocemos, el viejo Fixa, les entregó una despensa. ¿No nos habían ayudado? No, siempre que podamos, la vamos a ayudar. Si algún día necesita, con mucho gusto le va a tener la mano. No llores, estamos para apoyar. Gracias a muchos amigos y compañeros, se hace esto, doña. Pues vamos a ver la manera de apoyarla con algo. Este, si le puedo dar leche, cereal, papel, servilletas, arroz, frijol, lenteja, atún, pastas y frijol. ¿Le parece bien? Sí. Algún jaboncito, algún atún, alguna lata de verdura. El club de motociclistas que dirige el viejo Fixa, realiza una muy bonita labor, pues gracias al apoyo de sus integrantes, quienes en ocasiones se quitan el pan de la boca, es como se ha podido entregar un gran número de despensas a los casos que más lo requieren. Que le sirva y que realmente lo necesite, doña. Sí, nosotros sí. Porque hay gente que realmente necesita y no le damos porque no sabemos dónde está o porque no te puede trasladar hasta acá. Nosotros esperamos que le sirva, que le damos con mucha voluntad, aparte de tú y de todos los amigos que nos apoyan, porque tenemos gente que nos apoya. Para el sistema de noticias de TV Independencia, en Imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.